Con tu vida y siente la magia Estás cansado lo mismo en año nuevo El reggaetón no te mueve como los demás Pues es tiempo romper la rutina Y que conozcas lo que mueven los latinos Algo que quema por dentro Una experiencia religiosa Este año nuevo 2014 vive la momba junto a Roses Prepárate a llevar tu propio copete Y destruirte como vos quieras Escucha a los mejores DJs J1, Monkey, Paisal, Kidstar, Ok Primo Moya, Pat Kondo Y desde Bolivia, Hoy Más Pais, Oliver Sky y Mortal Waxin Te esperamos en el galpón Oscar Kina 1185 Compra tu preventa rebajada en relojerías Edificio Richard Búscanos en Facebook, no puedes faltar Piensa esto, hasta su licita hubiese ido Y ellos también Hijo de puta y si no viene Le mato a su mamá, a su papá, le revivo a la abuelita Y se la mato también Te lo mato también, te lo mato también Te lo mato también, te lo mato también